Recibimos una solicitud de autorización para la creación de una empresa de participación estatal mayoritaria para poder aprovecharla el decreto que está vigente desde el 2006 del gobierno federal que autoriza la creación de un puerto de altura en Punta Colón, precisamente como una opción para poder hasta competir con los puertos de Long Beach y de Los Ángeles. Hay ahorita un visto bueno de alguna manera de caminos y puertos federales para que se pueda hacer esto. ¿Qué sería esta constitución de una empresa en donde el Estado, Baja California, sería tener la participación principal, sería que pudiera asociarse con particulares y el objetivo sería precisamente de que pueda ser autosustentable según el planteamiento que hacen y esto podría generar detonación de la zona de Punta Colón, la creación de empleos y sobre todo el tema de generar una competitividad internacional. Acuérdense de que somos, igual que Estados Unidos, los que tenemos la mayor cercanía con Asia, en este caso con China y otras naciones que trasladan sus insumos hacia acá y de aquí también se van para allá. ¿Qué proceso es el que tiene que llevar esa propuesta que hace el Ejecutivo? Bueno, tenemos que analizarlo desde el punto de vista jurídico y financiero contable para ver si se cumple con los requisitos legales para la constitución de esta empresa. Por eso la presidencia del Congreso la turnó a la Comisión de Gobernación en Comisiones Unidas con la Comisión de Hacienda. Ya las solicitudes de opinión a la auditoría ya se remitieron y también a la consultoría legislativa aquí del Congreso para poder hacer el mejor trabajo. Lo más seguro es que tengamos de inicio, lo podría adelantar, una reunión de trabajo con las secretarías que podrían participar por parte del Ejecutivo en esto y se dio una explicación muy amplia. Yo diría que inclusive tenemos que ir al lugar, tenemos que ir a Punta Colón, los diputados y diputadas que les interese, porque a final de cuentas cuando el asunto se analice en el Pleno debemos de tener todas las herramientas necesarias, tanto fácticas como jurídicas, contables, para tomar una decisión. ¿Es un proyecto de hace mucho tiempo? La autorización original del gobierno federal para la creación de este puerto data del 2006, entonces ya estaríamos hablando de 16 años.